donde hemos constatado que los mismos no reúnen los requisitos antes señalados, por lo que se deja entrever un estado de incertidumbre legal a los actos realizados por las administraciones municipales y por tanto, al no llevarse a cabo el procedimiento correcto, resulta una transgresión a la misma y en consecuencia pudiera ser considerado un acto de corrupción que puede ser sancionado por las leyes en materia. Lo que hace necesario que para evitar este tipo de actos, los municipios, antes de realizar cualquier donación, enajenación, permuta de bienes muebles o inmuebles, observen los alineamientos establecidos en las disposiciones de los artículos 134 y 137 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.